...y le decía que yo me siento muy contento de haber estado influenciado por toda esa camada de músicos que arrancó a mediados de los 60, que en los 70 eran subversivos, putos, drogadictos, me decían un montón de cosas hice toda la secundaria, todo me cargaba, vos yo el tomate frío, ¿no? y a eso le gustaba el club de tránsito ahora vos fijate, noto una gran diferencia en las cosas que nos contaban todos esos subversivos, homosexuales, drogadictos así decían, que eran todos, ¿viste? cuando le dije a mi mamá que iba a jugar con papo, casi se muere el pobre, ¿viste? pero fijate lo que le decían mirá lo que le decían a un pibito de 12, 11, 12, 13 años como yo una casa con diez vinos yo me he escuchado yo, no me voy a iré a estar yo, no me voy a irnos yo, no me voy a irnos yo, no me voy a irnos Y entre uno y soledad, no hay más que respirar, nunca más, nunca más, en la ciudad. Un jardín y mis amigos, no se puede comparar, con el ruido infernal, de esta guerra de admisión, para triunfar y conseguir prestigio en la ciudad, dinero y nada más, sin tiempo de mirar, un jardín, a ver el sol, antes de morir. ¡Gracias! No hay preguntas que hacer, una simple reflexión, solo se puede elegir, resignarse a ver sin estirar, o desganar, o empatar, prefiero sonreír, mirar dentro de mí, formar o dibujar, para qué complicar. ¡Gracias!